amigos y familia muy buenos días les saluda maurizo naturista gracias por suscribirte a mi canal por compartir mis vídeos y por darle like a petición de algunas personas que me habían escrito a mi whatsapp para que les compartiera la oración o un ritual para quitar vicios y adiciones les comento que no había encontrado este ritual que lo tenía preparado que los hermanos me habían dado este ritual y no lo tenía se me había refundido por lo que había cambiado mi whatsapp y se me había refundido pero gracias a dios hoy lo he encontrado y quiero compartirles este ritual para ponerlo en práctica se puede hacer directamente la persona que esté interesada en dejar algún vicio o se puede también otra persona algún familiar algún ser querido hacerlo sobre la persona algún hijo un pariente o familiar o un amigo que tenga esta edición este vicio podemos hacer este ritual entonces los elementos que vamos a necesitar para quitar vicios y adiciones necesitamos primero una hoja de papel en blanco preferiblemente un lápiz si puede pintar roja un cuenco grande y necesitamos muestras de tu vicio por ejemplo si es alcohol comida o adiciones de vicios y necesitamos una vela verde para este ritual el procedimiento es el siguiente vamos a encender la vela y vamos a concentrarnos sobre lo que vamos a pedir mirando fijamente la llama de la vela durante algunos segundos vamos a escribir siete veces la petición lo más detallado posible en la hoja de papel por ejemplo quiero dejar el cigarrillo quiero dejar el alcohol o x persona quiere dejar el alcohol x persona quiero que deje tal adición tal vicio o adición que tengo concentre permanentemente esta frase que ha escrito en tu mente y vamos a agregar si es el cigarrillo o es el alcohol o lo que sea dentro del cuenco si es el cigarrillo vamos a dejar partes de este cigarrillo dentro del cuenco si es alcohol vamos a dejar una parte una porción de alcohol y así sobre el vicio o adición que se tiene y vamos a repetir la oración que necesitamos para este ritual vamos a decir invoco el poder de dios y el poder de la magia y el poder de los hermanos espirituales espirituales y mi ángel protector mi ángel de la guarda o mi ángel espiritual que tengo para que con tu divino poder me ayude en este momento a quitar a quitar a abandonar este vicio todos los malos hábitos que me encadenan a tener una vida triste y sin salud sin energía invoco al poder de la luna y al poder de las fuerzas universales para que mi fuerza y mi voluntad no se dobleguen ante los vicios que tanto problema me han hecho y que tanto problema me traen vamos a romper este papel en pedacitos pequeños y los agregamos dentro del cuenco realizado este ritual en lo en los días de la luna menguante preferiblemente en la luna menguante procedemos a quemar pero preferiblemente que sea en menguante otra manera también es que se sacan estos pequeñas partes que se han tenido en el cuenco estos pedacitos de papel y se pueden dejar en una parte oculta enterrados o aislados en tierra pero donde no se vuelva a tener acceso a esta parte entonces son dos formas de hacerlo se puede quemar o se puede dejar en una parte aislado sembrado enterrado en una parte todas esas partecitas que se hizo el ritual y se entierra en ese sitio y no se vuelve a pasar por ese sitio lo más posible que sea en una parte que quede oculto la vela se puede utilizar normalmente después de hacer este ritual bueno los interesados que les comparta este ritual me pueden escribir a mi whatsapp al 320 409 8675 gracias por suscribirte a mi canal mauricio naturista y feliz día para todos que les van a hacer los interesados a los interesados los interesados nos vemos en el siguiente